buenos días martes 11 de octubre de 2022 añoranzas del noviembre negro durante un acto realizado este lunes en tarija el presidente luiz arce se dirigió a quienes a su juicio quieren reeditar y añoran el golpe de estado de 2019 recordándoles que el gobierno nacional contó con más del 55 por ciento de la votación en las elecciones de octubre de 2020 arce dijo que no se puede equiparar el 55,11 por ciento que obtuvo el más con el 15 o 16 por ciento obtenido por quienes hoy añoran y quieren reeditar el golpe de estado de 2019 aseguró el presidente arce que con este resultado el pueblo demostró que sabio dio el veredicto y eligió un gobierno del pueblo para el pueblo indicando con su voto qué ruta y qué camino quería seguir nada que pare el paro el rector vicente cuellar había señalado durante la mañana de este lunes que en una nueva reunión a realizarse la tarde de ayer se consideraría la posibilidad de enviar una representación a la mesa técnica convocada por el gobierno para hoy en santa cruz no obstante al final del día el propio cuellar informó que la instancia que impulsa el paro indefinido a partir del próximo sábado 22 de octubre no acudirá a la convocatoria gubernamental porque no fue abrogado el decreto 47 60 que fija el censo para el primer semestre de 2024 reiterando que mientras no se adelante el censo para el año 2023 no participarán en ninguna mesa técnica descalificando el encuentro de este martes pues fueron enviados al mismo sólo actores políticos rumbo a un paro indefinido oportuno y transparente el gobernador de santa cruz luis fernando camacho dijo ayer que hay una necedad clara de parte del gobierno nacional al no escuchar su demanda de realizar el censo en 2023 y volvió a marcar la ruta hacia su inexorable paro indefinido del 22 camacho dijo que reiteró en varias oportunidades el pedido de un censo oportuno y transparente pero que sólo escucharon mentiras desde el ejecutivo camacho indicó que el pedido de hacer el censo en 2023 no es capricho de dos o tres personas sino que viene de un movimiento grande de necesidad de la ciudadanía para el país a su juicio el gobierno se preocupa recién ahora cuando el pueblo les dio un mandato claro de iniciar un paro indefinido y ese mandato lo van a respetar mientras camacho repite el cliché de vamos a un censo oportuno y transparente en los hechos lo único que al gobernador cruceño le parece oportuno y transparente es el paro indefinido que contra viento y marea pretenderá implementar desde el próximo sábado 22 no se suspende por caprichos el gobierno ratificó que este martes se llevará a cabo en la ciudad de santa cruz la mesa técnica a la que fueron convocadas autoridades nacionales departamentales y municipales además de expertos internacionales en materia de censos quienes ya participaron en el encuentro del pasado 15 de agosto y al cabo del cual suscribieron un acta de acuerdo conocida la declinatoria del gobernador cruceño y del rector de la universidad gabriel rené moreno si aseguraron su participación el alcalde johnny fernández así como los representantes de la asociación de municipios de santa cruz y los delegados de la fan desde el ministerio de planificación se lamentó la asistencia de los dirigentes y técnicos cruceños pues ésta hubiera sido la oportunidad para presentar y fundamentar su propuesta técnica ante los expertos en censos del fondo de población de naciones unidas de la cepal y del celade a propósito de necedades claras un grupo de comunarios de porongo que realizaba una vigilia en el atrio de la gobernación cruceña fue desalojado con violencia por orden del gobernador luis fernando camacho quien fue calificado como dictador por el dirigente vecinal jorge sosa los comunarios demandan a camacho la abrogación de la ley 208 que declara a su lugar de residencia como unidad de conservación del patrimonio natural le solicitan avanzar hacia una ley consensuada entre autoridades y vecinos en vista de que sus solicitudes no fueron respondidas por el gobernador camacho decidieron hacer una vigilia en la puerta de la gobernación pero este lunes fueron desalojados con piedras palos petardos y hasta cuchillos por afines al gobernador según denunciaron estos comunarios quienes anunciaron para las próximas horas la radicalización y masificación de sus medidas de protesta entre tanto el gobernador denunció que detrás de estos comunarios hay empresarios interesados en llevar adelante la toma de instituciones como la gobernación como se dice yo no fui en iraní luego de que se publicara en medios de prensa y redes sociales declaraciones de la embajadora de bolivia en irán romina pérez en las que se habría manifestado en contra de los movimientos feministas en irán aclaró que en ningún momento emitió una posición sobre la situación en ese país según pérez ella es respetuosa de la no injerencia y la soberanía del país que la acoge y aseguró que sus dichos fueron manipulados de manera tendenciosa por parte del canal de televisión irán internacional al que le concedió una entrevista pérez luego haber hecho declaración alguna en contra de los movimientos feministas iraníes y confirmó que fue convocada a la paz por el canciller rogelio maita para que presente sus descargos en torno a este episodio otra vez un niño en el marco de un atraco perpetrado este domingo en una vivienda de la zona san felipe de seque de la ciudad del alto un niño de 11 años fue asesinado a golpes con un fierro por una pareja de ladrones luego de ingresar al inmueble los malhechores se alzaron con un botín tras agredir con un fierro y un cuchillo al menor y a su tía que salvó la vida milagrosamente tras cometer el robo los ladrones intentaron huir al perú pero fueron aprendidos por la policía en la localidad fronteriza de morocoyo se trata de la pareja integrada por roger mamani y marianela n quienes con su accionar delictivo agregaron a la estadística el infanticidio número 30 en lo que va de este año en el mundo sermoso en gringolandia un informe de la oficina de estadísticas laborales de eeuu revela que el trabajo de mesero puede ser una buena opción para los latinos recién llegados a ese país en especial para los jóvenes pues existen pocos requisitos y una amplia demanda en las grandes ciudades se estima que cerca de 2 millones de personas tienen esta ocupación siendo que el 85 por ciento trabaja en restaurantes y cafeterías por esta tarea se paga en general 2,13 dólares la hora pago al que se debe agregar las propinas que suman por día cerca de 14 dólares con una jornada diaria de ocho horas un mesero obtendría 111 dólares y trabajando seis días a la semana podría alcanzar los 670 dólares totalizando un ingreso mensual de 2 mil 680 dólares al margen los establecimientos suelen brindar el uniforme y alguna comida al día y no exigen contar con educación formal o experiencia previa valorándose que hablen inglés que sean amables y eficientes los lugares mejores pagados son washington nueva york y arizona mientras que los que tienen mayor demanda de mozos son california texas florida y nueva york ingenieros científicos y médicos latinos no califican y en los deportes se pone bueno el torneo más nacional del país la copa simón bolívar ingresa a la etapa de cuartos de final reuniendo a los ocho mejores equipos de las asociaciones ámbito del que tomarán parte representantes de siete de los nueve departamentos habiendo quedado excluidos en este tramo los clubes de chuquisaca y tarija los cruceños 24 de septiembre y destroyers el paseño fatig el cochabambino enrique jabb el potosino deportivo juba y el pandino vaca 10 el orureño surcar y el veniano libertad gran mamoré arrancarán este fin de semana la disputa de los partidos de ida por cuartos recordar que el ganador de este torneo ascenderá de forma directa al fútbol profesional mientras que el segundo disputará el ascenso indirecto